con campus y sedes en todo el sur de Chile. Somos una universidad sin fines de lucro, donde el foco está en nuestros estudiantes. El 80% de ellos cuenta con beneficios del Estado y reciben una formación integral. Entra en admisión watch.cl y conoce todo lo que tenemos para ti. ¿Y tú, qué esperas para ser parte del Austral? La Universidad Austral de Chile realiza una permanente vinculación con el medio regional, nacional e internacional, cumpliendo la misión de aportar al desarrollo de los territorios en los que está inserta. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uh.cl Sindoc Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile presenta Voces Académicas Las palabras y los pensamientos que animan la docencia de la UACH llegan a Radio Universidad Austral de Chile en Voces Académicas Acompáñenos Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas al programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile Voces Académicas Como ya comenzamos este semestre, estaremos todos los días lunes a las 20 horas compartiendo con ustedes diálogos, entregando información y por sobre todo abriendo el espacio de Radio Universidad Austral de Chile a todas las voces y especialmente cuando hay temas relevantes para el sur austral con las fuentes directas respecto a las informaciones. Hoy día el programa está dedicado a la intervención territorial costera en el sur austral por la producción masiva de salmones y hoy nos acompañan en primer lugar Sandor Murzo Flores, presidente del Sindicato y Académico del Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas También nos acompaña Reni Hauserman, científica y bióloga marina investigadora de la Universidad San Sebastián quien ha liderado una serie de investigaciones para levantar información sobre la biodiversidad de la Patagonia Entre sus principales hallazgos están los extensos bancos de corales de aguas frías en zonas superficiales de la Patagonia, algo único en el mundo y también nos acompaña Héctor Pé, miembro del Comité de Defensa del Borde del Historio de Puerto Montt quien trabajó en la industria salmonera desde el año 1988 en sus inicios hasta el año 1991 y posteriormente lideró estudios sobre esta industria y su daño ambiental en la Fundación Pumalín recientemente en su blog que es sinrepresasinsalmoneras.blogspot.com escribió respecto a la Marea Café una de las últimas y más significativas eventos que se han presentado que han sido denunciados respecto a la industria salmonera Para comenzar este programa, antes de entregarle la palabra al anfitrión Sandor Mulsou Flores vamos a entregar algunos antecedentes recientes, solo del último año, sobre la industria salmonera El 27 de junio del año 2020 el centro Caicura de propiedades Salmones Lumar, ubicado en el seno de Reloncabí en este centro 16 de las 18 jaulas que componían el módulo quedaron bajo el agua lo que provocó una mortalidad de salmones estimadas en 2.900 toneladas y también el escape de casi 104.000 peces En julio también del año pasado, hace menos de un año un nuevo escape de salmones fue informado por la empresa Salmones Camanchaca consistente en la fuga de alrededor de 92.863 peces de poco más de 500 gramos hacia el lago Yanquihue, en la comuna de Frutillar, región de los lagos 17 de julio, el Servicio Nacional de Pesca y Agricultura detectó resultados positivos de análisis de diagnóstico de virus ISA anemia infecciosa del salmón en el Centro de Cultivo de Salmones Navarro 3 de titularidad de TruSAL S.A. operado en conjunto con Nova Austral esto ubicado en las aguas del seno Skirink en la región de Magallanes De acuerdo a los últimos datos disponibles en 2018 se utilizaron 550 veces más gramos de antibióticos por tonelada de salmón que en Noruega esto según lo que las empresas han declarado el año 2020 casi se duplicó la presencia del parásito Calibus o también conocido como Piojo de Mar en comparación con el primer semestre del año 2019 ya entrándonos en este año y acercándonos al tema que específicamente nos convoca el pasado 27 de marzo apareció en el mar de la Patagonia chilena específicamente en los fiordos Comau Yacaz y Puyuhapi una floración de algas nocivas también conocida como Marea Café a la que hace referencia también Héctor Cole en su reciente columna a partir del día 1 de abril del 2021 de este mismo mes Cernapesca comenzó a informar la mortalidad masiva de salmones en el primer reporte diario daba cuenta que desde el 27 de marzo seis centros de cultivos de salmónidos estarían afectados por la floración de algas nocivas producto de esta marea hasta el 12 de abril se habían reportado un total de 5.595 toneladas de salmones muertos de las cuales 3.076 toneladas corresponden a los centros afectados de la región de los lagos y 2.519 toneladas a los de la región de Aysén esto también con datos del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura el hecho más difundido ocurrió en el fiordocomau en la región de los lagos donde denuncian que la salmonera Camanchaca ha demorado el retiro de más de mil toneladas de salmones muertos a causa de la floración de estas algas nocivas lo que ha provocado que los peces se descompongan y amenacen la vida marina de la zona allí que durante el proceso de extracción lo que realizaban era succionar el agua con los peces muertos dejaban los peces en el barco y devolvían el agua al mar esta agua repleta de sangre vísceras y otros elementos se estaban descomponiendo y generando efectos que se presumen ahora peores esto con información del canal Chile Visión en un reportaje de hace unos días hace poco también en un medio internacional Brenny Hauserman quien está aquí con nosotros declaró que estamos en un momento de catástrofe ambiental en una situación dramática y lo peor todavía está por venir le dejo la palabra en primer lugar también para que haga una introducción a la anfitrión de este programa también para que salude a nuestra invitada y nuestro invitado Sandor Mulsou Flores tiene el sonido el audio apagado apague el otro micrófono porque se escuchaba la reverberación por eso lo apague buenas noches a todos y todas en especial a Brenny y a Héctor por aceptar en tan corta nota nuestra invitación a nuestro programa Voces Académicas del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral es una plataforma que se usa para tocar todos los temas que tienen que ver con la universidad y la academia dentro de la universidad y para nosotros la intervención territorial en este caso el territorio costero es de suma importancia para toda la academia no solamente los profesores los docentes los funcionarios sino que más importante aún nuestros estudiantes lo que acaba de leer Rodrigo y lo que ustedes saben y nos van a contar más porque ustedes son los expertos en esto es una historia muy vieja muy antigua y yo la quiero poner en una perspectiva de por qué sigue ocurriendo qué es lo que la maneja internacionalmente porque este no es un problema solamente de Chile ¿no es cierto? nosotros sabemos que la salmonicultura hoy día en el mundo está dominada por 10 compañías que están distribuidas en 4 países Chile Noruega Canadá Escocia y se acabó ¿no es cierto? pero por qué tiene tanto éxito y por qué tiene tanta aceptación política y que seguimos siguiendo escuchando una y otra vez las tragedias que nos están diciendo esto es la muerte anunciada ¿no es cierto? de como se dice literalmente bueno a lo mejor la respuesta está en de que los países ¿no es cierto? que financian FAO y me voy a FAO ¿por qué? porque creo que ahí está la clave desde mi punto desde mi perspectiva acabo de leer la última misión de FAO donde dice que los expertos están de acuerdo que con los avances tecnológicos y los recursos que tenemos la entrada de pescado desde la acuicultura va a se expandir en todo el mundo en una manera sostenida ese es el mensaje internacional que le llega a los oídos a nuestro gobernante de todos los países eso mismo fue lo que decía ¿no es cierto? en los años 70 los años 80 que la salmonicultura iba a generar una riqueza ¿no es cierto? de proteína de alto nivel con mucho omega 3 y que iba a ser una de las soluciones de la demanda por pescado en los lugares donde existe hambruna la respuesta es bien simple en África nadie compra salmón yo nunca he visto que haya una boleta y una ¿cómo se llama? y una factura que venga de Sudán Etiopía Oman Yemen Palestina y puedo mencionar ¿cuántos países? no ¿vienen de quiénes? ¿vienen de quienes pagan a FAO? ¿quién paga más a FAO? Estados Unidos 31 millones China 31 millones anuales de dólares Corea 6 millones Francia 11 Japón 23 Alemania 16 Canadá 7 esos son los principios consumidores de salmones del mundo entonces aquí hay una maquinación internacional que está muy bien hecha con la justificación científica de lamentablemente científicos como nosotros pero que trabajan con un nivel geoético tan bajo ni siquiera conocen o reconocen lo que es la ética ¿no es cierto? no solamente la ética que nosotros pensamos que es la cosa de la filosofía no la geoética es la aplicación de esos principios morales que uno tiene como individuo de este planeta para reaccionar e interactuar con todas las especies no solamente con el hombre nosotros vemos aquí en la salmonicultura un tipo de racismo que se llama especismo es la utilización indiscriminada de una especie para el beneficio de dinero porque ni siquiera es para resolver un problema de hambre bueno en ese contexto en ese contexto yo les voy a dejar la palabra a ustedes dos y yo no voy a hablar más porque quiero que nos cuenten sus batallas la manera la perspectiva cada uno de ustedes Breni tiene un perfil ¿no es cierto? que es muy interesante que nuestra comunidad que nos escucha en voces académicas nuestros estudiantes que están poniendo atención y que los van a ver yo sé que los ven después también en el programa vean ¿no es cierto? que aquí hay tres cristales filtros que están viendo el mismo problema yo lo veo ¿no es cierto? desde el punto de vista internacional que esta es una concertación que falta con una falta tremenda de geoética en la intervención de nuestro territorio costero ahora yo le paso la palabra a Breni y mientras tú nos cuentas desde tu perspectiva tu trabajo tu historia las muertes anunciadas que nos has descrito ¿no es cierto? Rodrigo va a ir haciendo un par de preguntas ¿no es cierto? que van a ir saliendo de tu discurso y lo mismo después va a ser con Héctor y así vamos a seguir el programa nuevamente muchas gracias a ambos hola bueno así yo voy del lado de haber estudiado la fauna marina bentónica todo lo que vive en el fondo del mar desde unos 20 años y llegué al fiorro Kumau en 2002 y conocí el fiorro con solamente tres pequeñas salmoneras hoy en día son 23 y la mayoría gigantes así era muy diferente el escenario y buceando ahí conociendo la vida marina igual era mucho más virgen de lo que es hoy en día así por estos años hemos observado una degradación de la vida marina un cambio bien brusco había especies que bueno no desaparecieron completo probablemente pero que antes eran comunes que ahora son muy escasos por ejemplo ermitaños camarones de roca que son especies que lo más probable es que sufren por los remedios que se usan contra el piojo que está haciendo problemas para el desarrollo de crustáceos en general también observamos que las densidades de los animales principales que forman como bosques de animales marinos como se llaman que estos son constructores de hábitat para otras especies como los corales como las gorgonias están reducidos en abundancia en forma grave por ejemplo en una punta donde hemos hecho una comparación entre 2003 y 10 años después en 2013 la abundancia de gorgonias y otros animales pentónicos grandes y longevivos fue reducido por 75% en solamente 10 años y bueno y no había como tantos cambios en el fior además de la de la acuicultura que aumentó muchísimo que sabemos que contribuyen muchos nutrientes químicos antibióticos y claro también hay otros otros impactos en el fior hay como pescadores hay gente sacando mitílidos obviamente también hay cambio climático pero los especies sufren de floraciones de algas por ejemplo sufren de químicos de sustancias que se usan como remedio así la conclusión que hicimos es que lo más probable este cambio se puede atribuir a este aumento de la acuicultura aunque al final como científico uno nunca lo puede comprobar tan fácilmente porque no existen lugares donde tengo un solo impacto humano eso para mí es un problema como principal que tenemos en la Patagonia que en todos lados hay todos tipos de impactos no tenemos áreas protegidas de no tocar donde podemos comparar por lo menos en la Patagonia norte no hay no tenemos lugares donde solamente hay acuicultura donde solamente hay pesca donde solamente se sacan los mitílidos de esta forma no podemos hacer estudios científicos usando como regiones de referencia así se complica mucho cualquier tipo de estudio bueno y ahí estuve viendo como todos estos cambios tuvimos mortalidades también masivas en el año 2012 pasó un evento probablemente una floración de algas no nocivas pero una floración de algas microalgas probablemente dinoflagelados pero era bastante fuerte y después cuando murió la floración lo que siguió la hipoxia parece que era tan grave que afectó a los corales que forman los bancos los grandes y lo más probable que es en este año había una actividad volcánica muy elevada vimos en la superficie se pudo oler el sulfuro de los geysir se vio bacterias blancas que vienen de sustancias químicas que salen del agua en grietas y en esta bueno estas sustancias hacen que muchos organismos como también esta especie de coral tienen más problemas en soportar una situación de hipoxia que es una situación con poco oxígeno comparado con una situación donde no hay estas sustancias como metano o sulfuro en el agua y por eso es lo más probable que murieran los corales adentro de una semana murieron a lo largo de 15 kilómetros del fiordo y bueno eso fue la consecuencia en parte de una floración de algas por eso ahora mismo estoy bastante preocupado lo que pasará ahora cuando muere la floración porque sabemos sí que estas hipoxias pueden tener consecuencias bastante graves muchas gracias así yo creo que es como un resumen gracias brenny le pasamos la palabra a don Héctor desde su perspectiva sí ¿me escuchan ustedes bien? perfectamente ya ok bueno la introducción de Sandor yo coincido con eso siempre lo he dicho la industria sermonera tiene como base de esta pirámide de desastre la corrupción y la FAO es la punta de la pirámide al final el responsable de todas las desgracias que ocurren con la alimentación en tierra y ahora en el mar es la FAO entonces acá en Chile hay una situación en particular que no sé si se repite en otras partes hay algo en el documental de Wilfried Huisman Salmonopoli respecto a y su influencia política en Noruega pero acá en Chile es notable esa influencia puesto que la famosa ley de pesca longueira que favoració a siete familias de las cuales quedan cinco porque hubieron fusiones y esas cinco familias tienen salmonera entonces completaron el ciclo completo pueden pescar un bien nacional de uso público de manera gratuita en la forma en que ellos reciben a través de la corrupción que instalaron en el Congreso y tienen el destino final que son los salmones que ellos cultivan en un ambiente de características desconocidas para el cultivo para el desarrollo de la agricultura intensiva digamos con administración de alimentos artificiales y esa es la causa de todos los desastres yo en el 88 cuando apareció yo llevaba tres o cuatro meses trabajando para los salmoneros y aparece la heterosima cachivo y yo me doy cuenta que en realidad a la industria no le interesaba qué pasaba con el barniz lo único que le interesaba era qué pasaba con los pescados y estas mortalidades que son millonarias cobran seguros eso es así o sea si existe una declaración del año 2002 del gerente general entonces de 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 y que declaró sin ningún problema porque no era el delito en chile que había liberado cinco millones de ejemplares de salmones en lagos y en mar porque no había mercado para la compra de salmones y luego cómo restituyen los costos que tuvieron bueno con el con el cobro de seguro y eso es lo mismo que va a pasar ahora las mortalidades que están declarando ahora son absolutamente absurdas respecto a la cifra final no no se hemos acostumbrado a que se navezca cada vez que hay un evento de 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 floración ya sea de algas algas nocivas o en este caso dinoflagelado y los dinoflagelados el heterosigma es un dinoflagelado que tiene incluso un reino distinto ni siquiera es una planta pero bueno yo sigo insistiendo así porque a lo mejor en los seguros comprometidos no están los dinoflagelados asegurados entonces lo declaran como alga porque eso sí está asegurado es probable ahora han de conseguir una póliza de seguro de las salmoneras para revisar qué es lo que firmaron las pólizas de seguro se van por valija diplomática hacia la compañía reaseguradora que está en Suiza no tenemos ningún acceso a ellas entonces es una situación circular no hay un interés por buscar la sustentabilidad ni nada existen suficientes académicos como para mantener el discurso de la sustentabilidad ahora todo el mundo está apuntando a la sustentabilidad a una industria que jamás va a ser sustentable ambientalmente hablando tampoco lo ha demostrado económicamente pero no va a ser sustentable porque el salmón es una especie carnívora depende de otras especies en el mar para poder vivir y ahí se acabó la sustentabilidad cualquier libro de economía clásica declara al cultivo de camarones y al cultivo de salmones como especies ambientalmente y sustentable porque son carnívoros pero aquí siguen insistiendo con eso y tú encontrás a premios nacionales de ciencia incluso que siguen presentando proyectos apuntando hacia la sustentabilidad de la industria salmonera y nos vamos a seguir dando vuelta con eso la batalla al final nuevamente ambiental también es política porque tiene que ver con la promoción que hace un estado con el que tenemos de la corrupción en la actividad comercial y productiva del país en eso se basa fundamentalmente la industria una corrupción que se extiende por los servicios públicos que se extiende por los sindicatos de la pesca artesanal por las comunidades indígenas y también por la academia no es exento o sea la academia tiene muy pocas posibilidades de poder escapar de esta situación de corrupción porque la ley que los rige el marco institucional que tienen es la ley general de universidades de Pinochet donde tienen que buscar a como dé lugar el autofinanciamiento y todos los frutos van a a dar los resultados dependiendo de donde salió la semilla y los cabros que tenemos ahora trabajando para la industria falsificando informes ambientales falsificando informes sanitarios ingresando a Intesal a hablar tonteras y etcétera provinieron de semillas que están con ese estrés el estrés del autofinanciamiento ¿y qué puede hacer la academia frente a eso? cambiar el modelo educacional pero esa es una batalla no ambiental una batalla política y eso no se discute eso no se discute o sea por el contrario la academia ¿qué puede hacer respecto a que ingresen a las universidades estudiantes que no se saben ni las tablas o que apenas saben leer y escribir a la universidad? hay una campaña por redes sociales contra la meritocracia es decir no importa que no sepas y vos tienes derecho a estar entonces cualquiera puede jugar en el Manchester United cualquiera puede tocar en Iron Maiden cualquiera puede ser parte de la selección de Water Polo aunque no sepan nadar y etcétera porque la meritocracia hoy día para los cabros no tiene ningún sentido es como una rémora algo del pasado ser bueno en algo es malo porque tienes derecho a ser bueno en todo depende de ti de que tú consideres bueno pero es un discurso propio del neoliberalismo y del postmodernismo también bueno pero en el caso específico de la Salmonera ese es el problema su base es la corrupción y por lo tanto la corrupción nosotros no la podemos combatir y nosotros como organización comunitaria y funcional nosotros tenemos ningún estándar como grupo y una junta de vecinos ni tampoco como academia o sea los dos mayores extremos aquello que se considera la elite y aquello que se considera la base social no pueden solucionar un problema que es político principalmente y los desastres están reflejados en unas imágenes que le mandé al periodista acá respecto a lo que fue el evento del 2018 nosotros tuvimos el año en 88 el boom de la heterosigma luego otro hubo otro boom en 91 luego otro en 97 luego otro en 2002 y no ha parado desde nunca lo que pasa es que se registran los eventos de proliferación de algas o multiplicación de dinos flagelados de acuerdo a si matan o no matan salmones de acuerdo a si matan o no matan salmones si la proliferación no mata salmones entonces no queda registrado entonces ¿cuál es la base para iniciar un estudio que se le pudiera ocurrir a la academia respecto al impacto de la salmón y cultura en marineros de Chiroga por ejemplo si los únicos registros que existen son cuando las empresas declararon mortalidades y todo lo que hacen los servicios públicos depende de lo que las empresas declaran por ejemplo en el año 2018 tuvimos un evento de floración que culminó según cernavesca en marzo de ese año 2018 con 16 centros afectados en la décima región a diciembre del 2018 los centros afectados fueron 96 no 18 96 y en Aysén fueron 143 y en Magallanes fueron 18 en total 257 centros al final de 2018 que fueron afectados con mortalidades causadas por Blum 257 centros y de los 18 centros que estaban en la región de Magallanes 11 estaban dentro del parque nacional Agustinio que era a lo que se refería a Brenning no tenemos áreas silvestres protegidas donde podamos hacer estudios porque no están intervenidas por Salmonera desgraciadamente Brenning informó de que ya están intervenidas por Salmonera o sea no hay nada el canal Yagafi que son aledaño a otro parque nacional que el parque nacional y la Magdalena fueron los que registraron en el año 2018 la mayor cantidad de mortalidades en Aicel entonces no hay ninguna situación por eso la tarea que nosotros tomamos como comité es la erradicación de la industria porque nada que se le imponga como norma o ley lo va a respetar porque no hay fiscalización la fiscalización está intervenida por el servicio nacional de Vezca y Agricultura que tiene una oficina de negocios para promover la venta de salmón en el exterior entonces el mismo organismo fiscalizador es parte del negocio y es así de simple y por lo tanto lo único que nosotros podemos aceptar como una consecuencia lógica de todo lo que estamos hablando y de lo que vamos a hablar es que la industria sea lo antes posible de un bien nacional de uso público como es el mar chileno que nos pertenece a todos yo no tengo por qué permitir que por 30 pesos al año un empresario independientemente de su nacionalidad tenga a ser pedazos algo que me pertenece y el mar chileno los peces y su borde costero son de mi propiedad y así lo he entendido toda la gente que está en el comité y eso es lo que hacemos estamos defendiendo solamente lo que nos pertenece y por lo que pagan 30 pesos o metro cuadrado al año eso es una miseria eso es una miseria pero bueno esa es la situación así que yo me alegro del marco que le diste Sándor a la conversación porque extrae de lo académico porque en realidad la solución para este problema no es académica la solución para este problema es política tiene que ver con una lucha frontal contra la corrupción la que probablemente sacó a la Breni de la Fundación Winay y por la que yo me tuve que retirar también de Pumalín porque habían cambiado los ítems los intereses de aquellos lugares donde estábamos trabajando dejo hasta ahí muchas gracias Héctor estamos en vivo y en directo en Radio Universidad Austral de Chile 90.1 FM también en Facebook Live de Radio Universidad Austral de Chile agradecemos bueno así como agradecemos el tiempo de nuestro invitado nuestra invitada del día de hoy también el valioso tiempo de las personas que nos sintonizan a través del Facebook a través de la radio y también a quienes ya nos están escribiendo hay saludos de Juan Manuel Patagón Karina Catalán González Francisco Bogdán le agradecemos por supuesto por darle vida el interés de este programa es entregar información de calidad oportuna y de las primeras fuentes estaba pidiendo la palabra Breni me parece a través del Skype que me apareció si ella le tenía la mano levanta yo solamente quería agregar como el tema un poco de nuevo del lado científico yo pienso que si también se puede como tomar el tema del lado científico porque yo creo que tenemos todos los argumentos científicos para tener que reevaluar el impacto de la agricultura especialmente en fiordos semiscerrados con el ejemplo del fiordo comaut hay estudios que demuestran que el intercambio de agua en el fiordo es muy lento demora meses hasta que se cambie así todos todos los nutrientes los químicos que se echan en el fiordo demoran mucho tiempo hasta que salen de nuevo tenemos estudios que entre el año 1990 y 2010 la producción primaria se duplicó en una estimación conservadora al final puede ser más eso es un cambio fuerte y eso significa que la cantidad de nutrientes que está en el sistema aumentó mucho en estos 20 años tenemos también estudios sobre las especies que están reducido en abundancia yo creo que al final la discusión siempre en el momento se gira alrededor de quién tiene la culpa la salmonera tiene la culpa o no yo creo que al final ni importa tanto porque lo que sabemos que estas floraciones de algas se crean en condiciones que están fomentadas por el cambio climático que es radiación solar elevada que es lluvia en verano reducida que es temperatura del agua superficial elevado en combinación con la presencia de nutrientes como nitrato como amonio que claramente se agregan por la salmonicultura no importa de dónde vienen los que están en el fiordo hoy si ellos dicen que vienen de otras fuentes bueno yo creo que para el fiordo comao no vienen de fuentes de la población humana porque casi nadie vive ahí no viene de deforestación no viene de agricultura porque no se hace pero al final no importa ni siquiera tenemos que discutirlo lo que sabemos es que el nivel de nutrientes hoy en día es tan elevado que puede producir este tipo de floración de algas y por eso el único factor de todos estos factores mencionados que podemos influenciar es la cantidad de nutrientes que se agrega al sistema así el cambio climático ojalá lo podemos frenar pero en el momento es un hecho y tenemos este tipo de veranos con poca lluvia con mucho sol con calor y por eso tenemos que simplemente dejar de agregar esta cantidad de nutrientes al sistema y por eso yo creo que es lógico que es la única cosa que podemos hacer sin tener que discutir quién es el culpable que quizás nos aleja un poco de lo que tenemos que hacer porque al final tenemos que preocuparnos de cambiar esa cosa y no solamente de buscar los culpables estimado Sandor Mulso si yo iba y yo en esa dirección también Brenny creo que hay una cosa que tú lo mencionaste y creo que es importante en tu experiencia no es cierto desde el punto que tú hiciste todo el hincapié en la parte científica hay mucha incertidumbre no es cierto hay efectos cumulativos que son difíciles de disociar pero estamos viendo la enfermedad no es cierto si eso si eso es así el problema el problema que yo le veo al discurso es de que el argumento de que es el cambio o no puede ser el cambio que puede ser esto o no puede ser esto que la causa la incertidumbre es el argumento que usa la empresa para seguir funcionando no es cierto y ahí voy a mi amigo Héctor la solución yo pienso un poco más como Héctor es política y tiene que ser basado en hechos científicos pero lo que nosotros tenemos que proponer yo creo que sería muy bueno tenemos que proponer la aplicación del principio precautorio que es una disposición internacional que se utiliza cuando no existe suficiente evidencia como para tomar una decisión de manejo de cualquier ambiente en este caso estamos en esa situación yo llamaría al principio precautorio y al cesamiento inmediato de toda la actividad acuícola en el sur de Patagonia y Chile de inmediato y con fondos de la misma empresa si ellos quieren del gobierno para iniciar esa serie de estudios que tenemos que hacer para poder entender cómo funciona nuestro territorio y para ver si en un futuro es posible o no manejarlo de una manera tal de poder dar cabida a un tipo de X producción de lo que sea pero en este minuto estamos viviendo un periodo de incertidumbre tan grande la robustez estadística no existe como para definir cuáles son las variables esenciales las que están dirigiendo lo que está pasando por lo tanto tenemos que aplicar el principio precautorio y basado en el principio precautorio inmediatamente demandar una moratoria política moratoria a la actividad acuícola en Chile punto yo quería yo quería también hablar me llama mucho la atención y lo que decía Héctor y lo que dices tú también Breni nosotros tenemos una con BEMAR tenemos principios gobernantes internacionales bueno usémoslos y por eso firmamos y por eso paga Chile también para pertenecer para pertenecer a la UNCLOS United Nations Convention of the Law of the Sea tenemos tenemos las regulaciones internacionales bueno hagamos que nuestros nuestros representantes no es cierto políticos corruptos no es cierto que porque pueden ser corruptos también pero le estamos pagando su sueldo también ellos tienen que representarnos en las organizaciones internacionales y llevar nuestro discurso y si no llevan nuestro discurso entonces nosotros lo imponemos si viene una COP26 bueno hacemos una COP paralela a 26 que es lo que iba a ocurrir en Chile y en la cual yo iba a participar en la COP25 paralela la estaba organizando yo ¿por qué? porque yo me fui al Ministerio de Relaciones Exteriores a explicar que me llamaba mucho la atención que siendo Chile presidente de esta COP25 el océano era como 15 minutos cuando era lo más importante ¿no es cierto? como lo sabemos nosotros los científicos el regulador climático fundamental del planeta es el océano y estamos hablando de cambios climáticos pero tenía una ¿cómo se llama? una relevancia no sabes que vamos a hablar de la criósfera ¿what? ¿la criósfera estamos? no entonces por eso es que yo organicé y tenía los financiamientos y todo para hacer la COP25 paralela en Santiago yo me iba a poner al frente tenía ya organizado donde lo iba a hacer iba a ser al frente de la COP25 y con científicos de todo el mundo hablando de los puntos correctos y dándole dándole cabida y ahí también nosotros tenemos que hacer un gesto ¿no es cierto? como docente dándole cabida a los que son del territorio y del territorio son los patos las gallinas los choritos los piures las almejas pero también los pueblos originarios que no podemos dejarlo al lado y también son los pescadores y también son los turistas y también son la gente que va a comprar todos somos parte de ese territorio y todos tienen que participar de esto pero yo creo que aquí tenemos una tarea ya y me gustaría que la explorásemos ¿no es cierto? cada uno por su lado y hagamos un programa más adelante pero donde tenemos que empezar a hablar de cómo generar un documento donde estamos solicitando la aplicación del principio precautorio a nivel internacional y para eso buscamos la ayuda de nuestros amigos afuera que nos escuchen y nos apoyen y una vez que tengamos eso exijamos una moratoria como lo estoy haciendo en minería submarina en este minuto estoy haciendo lo mismo en minería submarina en aguas internacionales ya tenemos montones de países y organizaciones que nos están firmando y apoyando nuestra moratoria a la minería submarina que no intervengan los océanos del mundo aquí podemos decir lo mismo porque han creado una incertidumbre de conocimiento tal que no podemos no podemos no podemos nosotros con el dinero poco dinero que tenemos echándonos de nuestras fuentes de trabajo que somos como científicos que no tenemos ningún interés económico en lo que está ocurriendo sino que solamente la defensa de nuestro territorio necesitamos que haya una aplicación del principio precautorio y que instauremos una moratoria a la agricultura en el sur de Chile con eso me paro y te paso la palabra Héctor no sé si puedes mostrar una de las imágenes que te mandé que es la figura 3 que dice Fior do Largo mientras tanto relato el problema que tenemos y hablo estrictamente y hablo estrictamente de mi posición de propietario de un bien nacional de uso público que está haciéndose pedazos como el mar chileno es que los avisos respecto a la destrucción que se estaba causando datan ya desde hace por lo menos 19 años yo recuerdo haber vuelto el año 2002 a la región luego de mi salida de industria salmonera y me encontré con la sorpresa de que en el estero huito de Calbuco se había producido un fenómeno que llamaron el síndrome de huito y que se refería a una mortalidad masiva de salmones en los centros que allí estaban ubicados por una burbuja de ácido sulfídrico y le llamaron el síndrome de huito porque nadie investigó cuál fue la causa real de toda esa mortalidad pero también en el año 2002 ya estaba iniciándose la plaga de piojos de Caliburro y en el estuario del Reloncabí donde logré recorrer todo el borde costero del estuario del Reloncabí por las dos orillas por la orilla norte y sur estaban instaladas estaciones de oxígeno que con el que desde las que salían mangueras que se insertaban dentro de la balsa jaula y con eso oxigenaban el agua para que los salmones no se murieran entonces al año 2002 ya teníamos salmones en la UTI porque en la columna de agua no había oxígeno suficiente para mantener a los salmones vivos es decir era una innovación total de la industria salmonera que era el pescado que se ahoga que es algo que nunca se patentó debía haber sido así pero eso fue el año 2002 estamos en el año 2021 no podemos seguir esperando porque fíjate bien hoy día las mortalidades declaradas en Comau y Reñigüe son de 4.000 toneladas o sea 4 millones de kilos eso significa 20 millones de kilos de becas silvestres que fueron transformadas en alimentos para cultivar esos salmones que al final se murieron y iban a terminar como abono orgánico en la tierra ¿qué sentido tiene eso? ¿qué sentido tiene eso? estar transformando peces silvestres que ahora tienen cuota en alimentos para salmones que al final se mueren porque las condiciones en las que están siendo engordados no son las óptimas ¿por qué nosotros tenemos que ir a arreglar el negocio de los salmones con nuestro otro bien nacional de su público como son los peces en el mar? entonces hay un problema también por supuesto la investigación científica siempre va a ser un faro en la tiniebla pero el problema ahora es temporal lo que nosotros tenemos es una situación absolutamente extrema en las imágenes al fior do largo que les mandé antes aparecen dos centros salmoneros de Camanchaca las concesiones son de fior do blanco pero están arrendadas por Camanchaca donde la producción de esos centros sumada supera las 9.000 toneladas 9 millones de kilos de salmones en el fior do largo Sandor y cuando tú hiciste el estudio el año 2004 respecto a las zonas muertas en el fior do largo que tú investigaste esos dos centros producían en conjunto menos de 400 toneladas ahora esos dos centros producen 9.000 toneladas una locura una locura entonces y es el problema que nosotros estamos enfrentando queremos o queremos enfrentar aspiramos a enfrentar dementes con datos científicos y eso no va a resultar eso no va a resultar el mismo funcionario que conocí en el año 2007 aprobando concesiones de acuícolas y producciones y ampliaciones de producción pero como enfermo en la cabeza sin ningún estudio es el mismo funcionario que está hoy día evaluando los mismos proyectos el mismo lleva 15 años en el cargo es un highlander un inmortal entonces no tenemos tiempo para eso no es nuestra función cambiar el sistema político para hacer el sistema político sustentable es decir un sistema que le importe cómo se producen los alimentos sin dañar el medio ambiente que no lo tenemos pero no es nuestra función no es nuestra función como comité de defensa de puertos costeros ni la función de ustedes como académicos lo que sí sabemos es que la protección del medio ambiente y de los trabajadores y la democracia no es rol del empresariado no es función del empresariado eso la función del empresario es generar lucro a pesar de la democracia a pesar de los trabajadores y a pesar del medio ambiente entonces ¿cuánto nos vamos a demorar? no solamente en hacer los muestres o fíjate que la situación de la historia de Rolóncabí al año 2018 había 21 centros con mortalidades por bloom de alga pues bien Carlos Arias tu estudiante Sandor descubrió la situación de absoluta eutrofización del lectorio de Rolóncabí el año 2009 el año 2009 hace 12 años atrás ¿cuánto se tuvo que demorar para poder terminar su tesis? ¿te fijas? todo ese tiempo de retardo a nosotros nos significan millones de toneladas de peces menos disponibles para la población chilena de este sector del mar de la Patagonia salía el 70% de los productos del mar que se consumían en el mercado interno hoy día el 98% de los salmones que se producen teóricamente se exportan o sea todos los peces que nosotros nos comíamos hoy día se transforman en salmones y se exportan nosotros no le vemos ni siquiera una escama entonces no hay solamente un problema ambiental hay un problema temporal que tampoco va a poder resolver la academia porque la academia va a poder hacer todos estos estudios va a tener que postular a proyectos y respecto a esos proyectos y que tienen que ver directa relación con el sistema de la marea roja la gente la pesca artesanal de Aysén la que pesca no la que andan limpiando la playa de las salmoneras sino los que pescan nos pidieron investigar si existía algún sistema de detección temprana de marea roja que me haya es fundamental porque están laburando tres días llegan con su producción Aysén y Senna Pesca se la rechaza porque está contaminada entonces pierden todo ese trabajo y etc. Bueno encontramos 17 proyectos financiados por CONICIT de desarrollo de mecanismos de alerta temprana de toxinas de marea roja en marisco en recursos pentónicos logramos logramos encontrar a 14 equipos que habían recibido estos fondos estoy hablando de proyectos aprobados solamente 11 nos respondieron y de los 11 solamente uno nos reconoció de que no había hecho el estudio pero que había devuelto la plata ni siquiera tenía donde devolverla tuvo que abrir un comiso y ahí tienen la plata depositada que se les entregó porque no pudieron muestrear pero fíjate bien fíjate bien 17 proyectos una cantidad de millones de pesos increíbles que fueron perdidos y en este instante con toda la tradición que ya tenemos marea roja del año 88 con la marea café todavía no existe un sistema de alerta temprano para eso entonces dentro de las variables para solucionar este problema no solamente el ataque a la corrupción sino que también está la variable temporal cada día que pasa y cada salmón que se muere significa que 5 kilos de pescado entre 5 y 10 kilos de pescado de pesca silvestre que era apta a hablar con su humano se perdió también por cada kilo de salmón entonces esa es una situación así y con el efecto que no conocemos de los peces que están fuera de las dos semillas de Chile así es que la pesca que la pesca que se está transformando en salmones que se mueren hay un impacto que va mucho más allá del territorio costero que yo quiero hablar yo quiero agregar un poquito con mucha pena voy a volver a leer lo que dice Fao ahora Fao está mirando no Latinoamérica sino que África y dice que África tiene el mayor potencial para hacer cultivo sostenible de acuacultura en tilapia catfish y carpa y en la última frase esta es la carta de presentación de Fao en acuacultura lo que estoy leyendo esto yo no lo he inventado lo estoy traduciendo en inglés y en la última frase tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve palabras y la voy a leer textualmente y después la voy a traducir para lo que no cachan inglés en addition most countries in Africa have relatively cheap labor and this is bloody fao this is not esta no es la derecha esta no es la izquierda esta no es la del PPD no esto es Fao que dice que en adición la mayoría de los países de África tienen una obra de mano muy barata ¿cuál es el mensaje a la industria salmonera? gold rush ¿no es cierto? aquí hay oro vamos a destruir todas todas todos los 500 aquí tienen los nombres los números son 520.000 kilómetros cuadrados donde se puede hacer tilapia carp y catfish en forma sostenible y expandida y barata entonces si Fao entrega estos mensajes hoy y así mismo lo ha estado entregando todo este tiempo obviamente obviamente que tenemos que hacer ciencia por supuesto pero como dice Héctor ¿no es cierto? time is over el tiempo ya nos alcanzó es como me decía un amigo el otro día estamos en una situación poco poco ortodoja en el caso de la pandemia estamos tratando de cambiarle la herradura ¿no es cierto? que sabemos que es la mejor herradura a un caballo que va galopando eso es lo que me dijo de lo que estamos haciendo con la pandemia un médico aquí estamos en la misma situación estamos tratando de cambiarle la herradura y tenemos todas las herraduras de nuestro poco conocimiento que tenemos pero el caballo sigue galopando no lo puedo detener por lo tanto tengo que detener al caballo y el caballo en este minuto es el principio precautorio y una moratoria indefinida mientras no sepamos cómo podemos conocer nuestro ambiente nuestro territorio ¿no es cierto? para poder pensar en un futuro si lo podemos manejar sí yo quiero te venir cortito para completar un dato que dio la Pleni la Pleni hablaba de las tasas de recambio de agua dentro del cielo de la universidad austral uno de los primeros trabajos que había al respecto de recambio de agua en el agua intervenió por esa manicultura era el profesor Hugo Campos que ya falleció y los lagos que él revisó eran 8 o 9 no recuerdo bien pero el que se demoraba menos en recambiar el agua eran 70 años y luego venía no me acuerdo si era el lago Ranco o el lago Yanquihue pero había uno que se demoraba 91 años porque los lagos eran glaciares entonces tenían muy profundo son muy profundos en el centro 91 años Freni siguen llenos de salmonera siguen llenos de salmonera te fijas entonces ninguno de nosotros va a estar vivo para ver si lo que decía el profesor Campos es razonable o no y la verdad es que yo quiero estar vivo cuando vea a los fiordos y a los canales libre de la industria salmonera porque ha sido un verdadero cacho para la historia nacional y que se ha mantenido solamente porque depende de la corrupción política que instaló en el congreso y en la moneda y con servicios públicos que ni hablar entonces es una situación bastante extrema eso así de corto el tiempo que tenemos o sea durante todas nuestras vidas el lago el lago Ranco o el lago Ayenquí no recuerdo cuál de los dos era todo lo que nosotros vivamos lo que hemos vivido lo que nos queda por vivir ese lago aún no se limpia de lo que ingresó por la salmonera eso era muchas gracias estamos en Voces Académicas el programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile 90.1 FM en Valdivia y en el Facebook Live de Radio Watch ya yo creo que ya la ronda final de intervenciones debido al tiempo sin embargo este tema es un tema que vamos a seguir trabajando y vamos por supuesto a seguir atentos a todo a toda la contingencia que se vaya presentando durante las próximas semanas habíamos preparado algunas preguntas y me gustaría resumirlas resumir un par de ideas para darle la palabra y para que también nos mantengan al día de las de cómo proyectan esta catástrofe ambiental que han han descrito que recientemente se sigue agudizando con el vertimiento de salmones muertos y la 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 masiva también mortandad de de salmones el día y un poco también para empezar la pregunta haciendo una relación con el año dos mil dieciséis año en que el fenómeno de marea roja generó un gran problema social generó más allá de que las empresas hayan presentado ellas mismas como afectadas en un principio el efecto social fue para los habitantes de Chiloé y para toda la población y para todos los ecosistemas y para todas las especies del sur austral el día el día 10 de marzo ustedes recordarán sobre todo Héctor porque fue mencionado en un reportaje de la tercera en el cual dentro de todo este este contexto de la marea roja se contraponen las visiones científicas la tercera muestra en realidad como se contraponen visiones científicas pero la la visión que se contrapone a los quienes responsabilizaban a las empresas era de Intesal que es un instituto tecnológico de Salmón Chile en ese sentido no sé si considerarlo científico en ese momento la tercera si lo consideraba como fuente para contraponerla a otras como el mismo Héctor aquí presente en ese momento Intesal afirmaba que la industria del salmón bueno ellos señalaron que afirmar que la industria del salmón pudo haber pronosticado las floraciones de algas nocivas que actualmente la afectan en magnitud y extensión es erróneo y desconoce la naturaleza estadística y biológica del fenómeno en primer lugar me gustaría preguntarle si esa argumentación de las empresas que conocimos hace algunos años en un fenómeno parecido a este pierde sentido si esa argumentación hoy día pudiesen volver hoy día a utilizarla las empresas para defenderse de los fenómenos que se están presentando y como decía Héctor se han seguido presentando constantemente desde el inicio de la industria salmonera y también haciendo también una relación con ese momento el año 2016 en una entrevista internacional que dio Héctor bueno que está en YouTube Héctor dice en este momento el estado sanitario es peor que el año 2007 haciendo referencia a otro gran episodio crítico que es el del virus ISA también Brenny comentó hace unos momentos que cada vez el nivel de nutrientes en el agua es mayor entonces para abrirle la palabra en la última intervención y para cerrar este programa con información sobre la actualidad y su opinión respecto a la actualidad de estos fenómenos ambientales preguntarles cuál qué creen que puede suceder desde este momento entendiendo que estamos frente a casi 5.000 o más de 5.000 dice ser una pesca Héctor mencionó 4.000 toneladas de salmones muertos reportados el 2016 fue un fenómeno en que primero pareció a lo que está pasando ahora las empresas se demostraron afectadas por la mortalidad de los salmones arrojaron salmones al mar y eso repercutió en peores condiciones ambientales para toda la zona ya no solo Chiloé sino que más hacia el norte preguntarles qué qué se puede esperar de lo que está pasando ahora cómo ustedes lo están monitoreando y en qué aspectos hay que tener mucha atención y para nosotros también continuar informándonos al respecto y eso también lo sumo a una de las preguntas de Facebook agradecemos a las personas que han estado en Facebook durante todo este programa y quienes han tomado atención a nuestras palabras una parte de una de las preguntas porque también hace referencia a un candidato que no conozco cuál es a gobernador pero José Cárdenas dice también por otro lado qué pasará ahora en el fiordo Comau cuál es el pronóstico desde el punto de vista científico así que bueno preguntan también en el Facebook si esto va a quedar grabado claro este programa va a quedar disponible en este Facebook de Radio Watch también en nuestras redes sociales del sindicato de docentes de la Universidad Austral de Chile y nuestro sitio web también para quienes quieran saber más del sindicato es www.sindocwatch.cl entonces con esa entre comillas preguntas un poco juntando las dudas que habíamos hablado con Sandor hoy día les abro la palabra estimado Héctor partir con usted usted fue quien dijo el 2016 el estado sanitario es peor que el 2007 es hoy día peor que el 2007 incluso el 2016 el estado sanitario de la industria es catastrófico digamos tienen todas las enfermedades activas vividas y coliando y tienen que incorporarnos a enfermedades de hecho te quería corregir el dato del uso de antibióticos lo que pasa es que el dato que tú viste de un antibiótico 550 veces más corresponde al uso de antibióticos pero con excipientes cuando nosotros preguntamos cuánto era el consumo por droga pura esto lo aprendí de Hugo Dolce o Sandor la cantidad de antibióticos que se usa por tonelada métrica de salmón producido en Chile es 13.600 veces más que lo que es un uva en Noruega es un mil distinto a 550 veces 13.000 veces más si tú tienes un producto animal o sea tú estás haciendo una producción animal donde ocupas esa cantidad de antibióticos donde además tienes que darle oxígeno al animal para que no se te muera fíjate que aquí usan un pesticida que se llama cibermetrina va a competir el piojo donde recomiendan en el folleto de seguridad del producto que se llama Betamax recomiendan tener a mano un equipo de oxigenación para recuperar al salmón del infarto cardíaco que se le produce después el tratamiento o sea tenemos salmones zombies quizás cuantas veces se han muerto esos pobres peces entonces es una situación absolutamente absurda risible nosotros hemos destinado con eso porque es la manera que tenemos de combatir la arrogancia de la industria es burlándonos de ella pero por supuesto eso es así el estado sanitario hoy día es muy mucho más deficiente que todos los años anteriores porque han aumentado las producciones y así de simple o sea porque hay más relades mineros botados en todas partes porque hay mayor producción minera bueno ahora hay más enfermedades de salmones porque han aumentado las producciones mira fíjate bien cuando vino la terosigma a Cajibu hizo su presentación en sociedad lo que estaba produciendo Chile eran 4.000 toneladas de salmón en total hoy día produce un millón de toneladas 250 veces más 250 veces más y dónde están los estudios de capacidad de carga que demuestran de que en Chile se podía producir 250 veces más salmones no existen nunca se han hecho que es lo que está postulando la PRI ver cuánto se puede cultivar dentro del fior romano sin liquidar el fior romano pero es una situación tal cual vuelvo a reafirmar lo mismo lo actualizo hoy día están peor que antes en lo sanitario muchas gracias escuchamos a Héctor Kola quien también bueno ya empezando a despedirnos le agradecemos su participación y por supuesto que vamos como mencionamos recientemente vamos a seguir tratando el tema por lo que también vamos a seguir en contacto tanto con usted como con su organización estimada Breni quizás como más en este momento entiendo que está en el lugar y ha estado cerca de de estos de estos focos que se han denunciado de vertimiento y de irresponsabilidades si nos puede contar cuál es su apreciación de lo que posiblemente pueda pasar cuál es la magnitud de lo que pudiese llegar a pasar entendiendo que también en el 2016 en un par de semanas la mortalidad llegó hasta las 40.000 toneladas de salmones estamos en un en una situación que pudiese escalar a eso así de de rápido y también reiterando la consulta respecto específicamente al fierdo ¿cuál es el pronóstico desde el punto de vista científico? Bueno yo creo que no sabemos lo que puede pasar porque no conocemos todas las condiciones no tenemos la información suficientemente detallada cuál combinación de factores afecta por ejemplo los corales o la otra vida marina la mortalidad grande que había en 2012 suponemos que tenía que ver con la alta concentración de sulfuro y metano en el agua en el momento no tenemos información detallada sobre eso claramente no es tan alto como era antes pero al otro lado la floración es mucho más fuerte de la que había en 2012 así estoy preocupado pero no tengo idea con suerte quizás ni es tan grave con mala suerte puede morir mucho simplemente el problema como dijo Sandor tenemos que aplicar el principio precautorio porque simplemente no sabemos suficiente yo no estoy en el fior lo mismo hay colegas mías ahí un colega mío y lo que estamos haciendo es que él está observando los lugares que conocemos y viendo si hay cambios si hay invertebrados por ejemplo muriendo hasta ahora eso no fue el caso había corales que no digamos no han aparecido muy felices algo les molestó pero no murieron así estamos observando nos vamos a los mismos sitios y ojalá no pase tanto más pero como dije en el momento único que podemos hacer es observar y documentar lo que está pasando pero no tenemos idea qué va a pasar y no tenemos suficiente información para saber en cuáles condiciones la vida puede sobrevivir en cuáles no porque para eso necesitamos estudios detallados de cada especie en condiciones extremas con poco oxígeno con diferentes químicos con diferentes sustancias en el agua que simplemente no podemos conseguir en forma suficientemente rápido así igual quiero terminar con lo que dijo Sandor en el momento no nos queda nada más que documentar lo que está pasando pero al final el principio precautorio es la clave para el futuro así es muchas gracias Brenny por tu tiempo tu participación también por el video que nos compartiste que no lo pudimos transmitir en la en el facebook live pero lo acabo de compartir en el link en el facebook para quienes nos están mirando desde sus computadores o teléfonos puedan revisarlo posteriormente que es un registro de entiendo que junto con sus colegas de los bancos de corales en la patagonia gracias y bueno también aprovechar de agradecer una vez más a todas las personas que nos sintonizaron también a la radio a Diego Castro Toño Martel quienes están en este momento físicamente en la radio y por supuesto también bueno por esta vez también agradecer y darle la bienvenida también en nombre del sindicato a Claudia Caripán quien se integró hace muy poco tiempo este es su primer el primer programa en el que nos acompaña desde la promoción en las redes sociales ella la nueva asesora de comunicación digital del sindicato y bueno ya dando estos agradecimientos de despedida le entrego la palabra a Sandor Murzo Flores para que sea él quien despida esta edición de Voces Académicas muchas gracias Rodrigo primero que nada agradecer nuevamente a Breni y a Héctor me siento lleno de esperanza yo soy bien positivo en esto estamos jugando contra el reloj pero hay que seguir dándole hay que seguir dándole y voy a pasar un comercial nosotros el 26 de abril presentamos cuatro casos donde aplicamos la geoética a intervenciones territoriales y obviamente una es la samonicultura la otra es el agua que bebemos ¿no es cierto? la otra es la degradación de los suelos ¿no es cierto? todo tiene la misma historia todo, todo, todo muy, muy parecido y la última es ¿no es cierto? la minería submarina en aguas internacionales todas ellas tienen algo en común ocurren desastres porque no hubo una visión inicial basada en la geoética basada en el principio recautorio basada en exploremos para conocer no para producir peor no para producir lo que comemos sino que para producir para hacer dinero nosotros los salmones que cultivamos en Chile ni siquiera son chilenos no son especias autóctonas son exóticas y nos la producimos para resolver el problema de hambre de Chile nos la producimos para alimentar con salmón fresco a gente en Miami en Japón ¿no es cierto? y por eso que lo estamos haciendo nosotros en la comunidad económica europea porque quiero que no compren salmón de Chile ese es mi mensaje porque el día que si ustedes siguen comiendo salmón de Chile más destruido va a estar nuestro nuestro territorio y el territorio no es solamente el hábitat como lo dije en este minuto Héctor y Breni son parte de mi territorio porque los conozco tengo relaciones intelectuales con ustedes son parte de mi territorio yo me voy a morir y en algún minuto cuando me esté muriendo van a saltar estos chispazos y va a ser Héctor y va a ser Breni no van a dejar de ser parte de mi territorio por lo tanto es muy importante lo que estamos haciendo en este en este grupito somos cuatro nomás pero los cuatro tenemos un mensaje en común si no nos detenemos y no aplicamos el principio precautorio esto no va a parar con eso me despido y nuevamente un millón de gracias y cuando ustedes sientan que tienen un programa que necesitan nuestro apoyo no nos de no titubeen en dejárnoslo saber y lo acomodamos ok muchas gracias a usted muchas gracias le pase saludos Breni saludos Sandor gracias muchas gracias por su atención Voces Académicas todos los miércoles regresa a las 6 de la tarde a cargo del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile muchas gracias por su atención construyendo educación superior desde la